Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Hoy estamos acá con mi mamá, pues hoy les traemos un video donde ella está ya mejorcita. Este, ya por la gracia de Dios, ¿verdad? Primeramente agradeciéndole a Dios y después a todas las personas. Ahí están las chicas, ya las chicas, varias chicas. Hola amigos, bendiciones para todos y bienvenidos a todos. Así es. Acá está mi mamá. Sí, así es. Gracias a Dios ya mi mamá ya está levantando poco a poco, ¿verdad? Ya está tomando un poco de atol. Así es. Como ahorita no puede tomar hasta la feo, poquito, poquito. Poquito. Poquito se va a recuperar un poco como que no va a pasar. Ajá. 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 Ay. Pero sería un botaje que tenía atal, ya se siente mejor allá. Sí, porque ese día no se miraba así. No se miraba. Ese día ya no se miraba. Ay, yo que a veces no se gustó a nosotros. Ya no quería nada. Ya estaba hinchada, que estaba mejor. Ajá. Pues hoy por la gracia de Dios ya está mejorcito. Ajá. Estas patoas más lo vieron poco si ellos estuvieron... Ajá. Estaban aquí cada vez que vieron, lo miraron, ¿verdad? Sí, hasta más de 11, ¿eh? Sí, porque el otro día tenía un flash. Sí. Pero el otro día amaneció más. Ajá. El otro día que nosotros lo vimos, pues ya estaba bien, lo que se sentía muy chupado. Y yo que los botajas cuando vienen de grabar, cuando vienen en la mañana, pues vienen entrando, vienen a saludar a la... ¿Cómo está doña Natalia? Le dice. Ajá, buenos días. Ajá, buenos días. Sí. 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 Sí, buenos días. Ahí está. No sé si la había conocido. Ajá. No. ¿No había ido? Sí. No, porque no nos conocía. No, porque todos nos conocían. Sí. Igual no debías venir a saludarla y decir, ¿qué es lo que fue? Le decía, ¿qué es lo que fue? Como que ya no lo conocían. También vino el pastor aquí, que... El pastor Manuel, vino aquí con ella, le empecé a decir, ¿me conoces todavía? Le empecé a decir, no, no, no. Sí. Y ahí sí que también, gracias a las oraciones también, está haciendo mucho mejor también. No, porque ya había todo lo que tomaba y tomaba, lo volvía... Lo desvaciamos y todo. Ajá. Sí. No podía tomar ni un poco de agua pura, ni de ator, nada. ¿Por qué jala? No. Lo desvaciamos y no estaba tomando. Sí. Como que ahora ya lo está tomando porque ya le dio este, lo que es atorito. Ella lo tomó y no lo ha... Pero esto no es una cosa y después ellos ya me di cuenta ya estaba sentada y ven, la Rosa me dio al Satorito. lo tomó, ya no tenía el estómago y cuando le dijeron que quiere papaya ella hizo un pedacito de comida y sacó toda una vez como que si solo una cosa quiere el estómago porque lo que es fruta no se le mantiene en el estómago no, lo echa la tolita si ya la tolita si la pone un poco maciza porque ella durante que se enfermó no ha probado un pedacito de tortilla y ahí ya se va levantando cuando se levanta más y más vamos a hacer un vamos a darle gracias a Dios porque mi mamá se va a levantar con la ayuda de Dios se va a levantar es una acción de gracias porque no es fácil tener una mamá así aguantando dolor y dolor así como dijo un pastor que vino quien no quisiera tener de vuelta a su mamá así de pie quien no quisiera que su mamá estuviera con ellos caminando todos quisieran así pero ya hay momentos que ya no se puede todos vamos a ver también todos vamos a ver también pero ya que mañana primeramente Dios vamos a iniciar a hacer el ayuno o algo así pastor todo después va a la vigilia una vigilia pues la gracias a Dios amigos hoy si ya lo que es así ya habla un poco ya y hoy si ya abre sus ojos yo no abría sus ojos ya no hablaba nada no abría sus ojos nada ahorita si ya ahorita si ya si dormía así ves como si le dices su mano ajá se cruzaron las manos si porque dicen que cuando te dormís así como está el mar dice que te lleva a visitar la conciera y si tenés abierto tu puerta o así ves es que te lleva tú tú qué te lleva a ese mano así puede poner la cama en frente de la puerta ajá o sea que así como está el mío no va ah no sé cómo está el túno ajá pero si lo pones pegadito a la puerta ahí sí para que 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 sí ajá ajá ¿por qué no se duerme así como se duerme el mío? es malo es malo es malo es malo porque ya en mi casa tenía a veces me dame decir a veces se soñaba todo pero yo le decía mamá que es malo al canal al canal camapoto ¿verdad? al canal cada uno tiene su mongo dejarlo frente al espejo también al mar pero yo cada vez en los patos además he hecho una toalla en el espejo y eso es cierto Porque cuando, viste cuando así moví el espejo, así la batería por otro lado Al día siguiente, mirá que se estaban abriendo las puertas, ve Las puertecitas del espejo ¿Sí? De verdad, no te digo paja Por eso ahorita siempre he hecho una toalla así como es la toñita Por eso ahorita Yo mismo caballo, hay tres niveles Sí, muchachos Gracias, cada uno Sí, cada uno tiene su forma de dormir ¿Vos Mario cómo te dormís en brocado o así viendo por arriba? En brocado porque para arriba no puedes Ni yo también Yo me duermo Yo me duermo con la cara para abajo Porque si yo duermo así, a mí no me agarra sueño A mí no es que me agarra sueño, a mí se me cierra el aire si duermo así Yo tengo que dormir con la cara abajo Si yo duermo así, soy un montón de cosas Si duermo así en brocado, se duermo así Sí Y así en brocado yo no lo siento nada Yo también a Lola Sí, me voy con la pierna No, no lao, porque si me duermo en brocado no me agarra, siente que se me cierra el aire Sí, gracias a todos los escritores, la escritora también por estar ahí preguntando Levantando y dan sus lindas palabras también Igual lees No comprende, pero igual siempre, gracias Igual nos digan las personas que somos hipócritas, pero no es así No sé, sí Muchas gracias Papi, hasta nos tratan de M también Que tanto tienen, digo, de M Hay personas que dicen que hay un crimen, 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 pero Doña Natalia va a la iglesia, ¿cómo va a ser ella? Ajá, como ella pongamos, como ella Y además tengo que fingir una enfermedad contra una mamá de uno Es cierto, no es bueno No es bueno Y siempre gracias a ustedes ahí por sus buenos comentarios Y sus lindas oraciones también ¿Se acuerdan anteriormente que abo Mario era cuando llegabas te preguntaba que si ya comía? ¿Me comiste? Yo y su madre Ni es su nieto, ni es nada de él, pero mi mamá siempre es así Sí, de veces yo llegaba, yo llegaba, me ponía a abrir el patio, yo de ella me decía, ¿qué pasa? ¿Ya comiste? No, yo venía a comer tortillas, mi hijo, ya hay coca, papá Sí, además yo le decía, también llegaba yo a estar buena madre y me decía, ¿ya comiste, mi hija? Así nos dice, me daba lo que ella tenía, yo no sé si ella alcanzaba, pero ella siempre, un plástico así, me ven y me echaba, como, mija, que algo, tengas pena Y un vasito de todo Y pongamos eso que cuando la persona es así, a uno no le pesa hacer un favor No, no le pesa Este, mira, tal persona se enfermó, está bueno, yo voy a ayudarlo porque la persona se portó bien cuando ella estaba en su, estaba bien de salud Sí, pero si te portaste mala gente con la persona, ay Dios, te caes en una enfermedad, ay Dios, ninguno te ayudo Sí, pero por la gracia de Dios, amigos, estamos aquí nosotros contentos, ya, así, feliz más que tope Porque mi mamá ya está mejorcita, así, feliz y contento, y bendiciones para todos, para todos ustedes, y se me cuidan siempre ustedes igual Sí, bendiciones Bendiciones